Números alentadores dejan los reportes hospitalarios en la capital en esta última semana. Para este día, tres de los principales hospitales dieron a conocer sus datos y el número de casos no supera a las 60 personas. Esto se debe a la vacunación, afirma el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela. Esto es resultado de la vacunación propiamente dicha, pero no hay que dejar de asistir las personas que no se han vacunado a que tengan sus dosis de vacuna. Esto nos ha reducido. El Seguro Social tiene nueve días consecutivos sin presentar decesos. El Hospital Escuela suma cinco días, pero lastimosamente el tórax reporta este día un fallecimiento por esta enfermedad, así lo menciona su portavoz, Nia Carvajal. Después de estar aproximadamente casi dos semanas con un reporte de cero fallecidos, lamentablemente el día de hoy tenemos ese registro de una persona que ha perdido la batalla contra el COVID-19 aquí en nuestro hospital. Cecilia Mendoza, oficial de comunicaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dio a conocer que cerca del 40% de los pacientes que llegan a las consultas no están inoculados, por lo que este establecimiento de salud está ofreciendo el inoculante a todos sus afiliados. Hemos acercado la vacuna a nuestras clínicas periféricas, nuestras clínicas regionales e incluso servicios subrogados para que la población pueda vacunarse sin ningún problema y esto evitar que aumenten los casos, que aumenten las hospitalizaciones, que aumenten las muertes. Según datos oficiales de la CESAL, hasta los momentos 6.5 millones de vacunas se han aplicado en el país, de las cuales 3.9 son de primera dosis y 3.6 millones ya completaron su esquema. Asimismo, 60.000 mujeres embarazadas ya recibieron el inoculante y 402.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya fueron vacunados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos arraiguemos el coronavirus con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero.